Mil puestos de empleo temporal, sin embargo, ahora vamos a conversar de aquellos puestos o aquella jornada laboral que de repente por la circunstancia de las lluvias no se están cumpliendo. Por eso vamos a conversar con el doctor Alan Martínez, el es abogado laboralista, porque los trabajadores también tienen derechos frente a la situación, porque no todos están de repente cumpliendo su jornada laboral como ellos quisieran. Por eso ya saludamos al doctor Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sabemos la situación en la que se encuentra nuestro país, eso impide que muchas veces los trabajadores pues lleguen de repente en el horario que debería ser, que cumplan las horas que corresponden, no solamente al día, sino también a la semana. Entonces, doctor, ¿en qué situación se encuentra el trabajador formal? ¿Qué derechos tiene? ¿Qué también qué deberes? A ver, el Ministerio de Trabajo dio un comunicado para el 13 y 14 de marzo, donde fue la, digamos, la hecatombe, lo más grande de esto que había acontecido, señalando que los empleadores tendrían que tener alguna especie de compensación o de respeto a los trabajadores de dos horas a la entrada y a la salida. Pero era un comunicado, no es una norma, no se puede legislar por comunicados. Lo que corresponde es que los empleadores tengan, digamos, cierta anuencia con el trabajador y les pueda dar una suspensión imperfecta de un contrato de trabajo. ¿Qué es una suspensión imperfecta? Exacto, porque hay la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. Así es, la suspensión imperfecta es no trabajas y no te pago. Seguimos con la relación laboral, pero simplemente no trabajas por un determinado tiempo y por ese tiempo no recibes ningún salario. Pero seguís con la relación laboral, cuando termine todo, continúes con tu trabajo y sin ningún problema. La suspensión imperfecta es que no trabajas, pero igual se te da tu remuneración por ese tiempo. ¿Qué podría ser, de repente, la alternativa más justa, doctor? Porque el trabajador, si no asiste, de repente es porque la vía está bloqueada, porque de repente no puede cumplir la jornada laboral. O también puede ser la otra modalidad, pasar al teletrabajo, ¿no?, de manera virtual. Sí, lamentablemente las circunstancias han llevado a que, por ejemplo, en regiones del norte no haya conexión de internet. Entonces el teletrabajo no se ha podido realizar. Sería un gran aliciente poder hacer teletrabajo o trabajo remoto, porque la norma de teletrabajo se dio hace poco y todavía tiene 60 días para su educación. El trabajo remoto que sí estaba vigente por el estado de emergencia sí podría haber sido factible, pero lamentablemente el tema tecnológico no ayuda. Entonces usted sugiere que podría votarse por esta forma de la suspensión imperfecta de labores, que el empleador siga remunerando con la remuneración del empleado. Claro, que siga abonando su remuneración y que el trabajador posteriormente ya pueda compensar cuando todo esto pase. Pero también es cierto que se deben tomar medidas a futuro. Sabemos, y justamente en la entrevista anterior tuve esa conversación, que esto podría volver a acontecer. Entonces también los derechos laborales tienen que adecuarse a estos nuevos eventos. Hay un libro de Oppenheimer, Sáles de Quién Pueda, que habla justamente de cómo la tecnología va a suplantar en algunos puestos de trabajo. El teletrabajo debería suplantar ya el tema presencial del trabajador. Ya no depende ya de la presencialidad de un trabajo de ocho horas, sino de lo que puede realizar en su horario de trabajo. Mejor dicho, un trabajador debe ser medido por su productividad y no por el horario que se ha sentado en una oficina. Entonces, ¿cómo debería actuar? ¿Qué debería hacer el trabajador que lo está escuchando y de repente se siente un poco desprotegido? Su empleador está actuando de manera arbitraria frente a lo que viene sucediendo y de repente no se le está dando las condiciones de entendimiento. ¿Qué podría realizar? Ahora lo que queda es exhortar, como lo ha dicho el Ministerio de Trabajo, a los empleadores que sean mucho más flexibles con estos trabajadores que sufren este percance y que les dé esta suspensión imperfecta en contrato de trabajo, que si hay un acuerdo sobre cómo va a ser esta recuperación de horas. No se puede perjudicar al empleador, pero el trabajador está imposibilitado materialmente de acudir al supuesto de trabajo. Entonces, tampoco es culpa del trabajador. Claro, se trata también de contextualizar el momento. Sabemos las circunstancias en las que estamos pasando y es un momento también de ponernos en el lugar del otro, de ser muy empáticos, de tener en consideración cada uno de estos elementos al momento de tomar decisiones por parte del empleador. Ahora, doctor, también a inicios de enero se viene ejecutando el incremento del salario a los servidores públicos. ¿Eso en base a qué es y cómo se viene dando este incremento? El incremento se dio en base a un convenio colectivo suscrito entre las grandes organizaciones sindicales a nivel nacional con el Estado. Es un trato a nivel centralizado que lo establece la norma de negociaciones colectivas estatales. Allí se planteó un incremento. Entre otras cosas también se planteó, por ejemplo, la norma de teletrabajo. Allí el Estado se comprometió a realizar estas normas de teletrabajo y su reglamento. Allí también se estableció este tema de aumentos. A partir de ahora, los empleados públicos, tanto de CAS, los 728, los 276, van a tener un incremento salarial que oscila entre 50 y 60 y pico soles de acuerdo a la escala laboral que pertenece. Esto es aplicación a partir de enero y para todo el año 2023. Solo para tener la precisión, doctor, ¿quiénes son los trabajadores que se benefician de este incremento? Tiene que ver mucho a los regímenes en los que se encuentran, ¿no? Para tener ese detalle. Claro. Todos los regímenes laborales que estén en el Estado, llámese CAS, llámese 728, llámese 276, llámese obreros municipales, todas las normas especiales estén involucradas dentro de esta disposición, dentro de este convenio colectivo. ¿Todo tipo de CAS? Todo tipo de CAS. Todo tipo de CAS. Lo que se ha establecido también el convenio colectivo es que a todos los trabajadores, incluso no sindicalizados, se realice un descuento, producto de esta negociación colectiva que han tenido estos grandes sindicatos. Muy bien. Ahora, ¿ese aumento en qué rango va? ¿De cuánto a cuánto? ¿Y es de manera progresiva, sea en el transcurso del año o ya se va dando por sectores? ¿Cómo se va a ejecutar? Es mensual. Es de 64 soles hasta 63 soles, si no mal recuerdo. Están aceptuados los que ganan más de 10.500 soles. ¿Al año? Estamos hablando... No, mensual. Perdón. Estamos hablando que no es para los congresistas, no es para la República, no es para los magistrados supremos. Para ellos no son. Son para los trabajadores que ganan aproximadamente el suelo mínimo hasta esa suma. Entonces, si el empleado, el servidor público ya recibió esto, ya vio este incremento de 50 o 60 soles, ¿eso ya va a aumentar en el transcurso del año o es un solo...? No, es un pago mensual. Están en esta... ¿Pero de manera progresiva? No, no. Ya lo reciben en su sobre, a partir de enero. Todos los meses están recibiendo ese aumento. Aparte, recibieron un bono extraordinario en el mes de diciembre de 540 soles, producto también de este convenio colectivo. Es decir, han tenido algunos beneficios producto de lo que la OIT ha dicho en su oportunidad. La OIT ha señalado que antes los sindicatos estatales no se les permitía negociar aumentos por normas de presupuesto público. Ahora, producto de una sentencia, de varias sentencias en realidad del Tribunal Constitucional, ha sido reiterado esto, se ha podido establecer que los sindicatos estatales pueden negociar aumentos. Pero tampoco estos aumentos tienen que ser proporcionales porque puede afectar el erario público. Entendamos que mientras que en el sistema privado uno le pide al empresario, al empleador, que es una persona privada, en lo público el dinero es de todos. Entonces, esto tiene que ser proporcional. ¿Y cómo evalúa usted, doctor, esta negociación colectiva que se ha dado? Este incremento entre 50 y 60 soles para el sector público. ¿Usted cree que de repente le ha tomado mucho más tiempo que se pueda concretar, de repente considerando el sueldo mínimo de 1.025 soles que muchos empleados reciben mensualmente? La verdad es una reivindicación de un derecho que ellos reclamaban por mucho tiempo, el poder negociar el tema de incremento de remuneraciones y que la OIT ya nos dijo que lo hagamos. El mundo económico es más o menos proporcional a lo que fue el IPC, el índice de precios al consumidor el año pasado, la inflación, que fue del 8.46%. Entonces, lamentablemente todavía hay una brecha. Digamos que la inflación ha sido así y el aumento de los trabajadores ha sido así en el sector estatal. En el sector privado eso es un poquito más equitativo en algunos sectores. Hay otros que no, por supuesto. En el sector pesquera, por ejemplo, los aumentos han sido mínimos. Y ahora con los fenómenos climatológicos no sabemos. Pero la idea es que el aumento de los trabajadores sea conforme al índice de precios al consumidor inflacionario para que no se vean perjudicados en su poder adquisitivo, que es lo primero que hay que observar. Y eso, doctor, ¿qué tan buen referente es para poder en adelante también evaluar el tema del incremento del sueldo mínimo? Claro. El incremento del sueldo mínimo, si se eleva, se eleva también los costos no solamente del privado, sino también del público. Pero más del privado, porque poco del sector público tiene sueldo mínimo. La mayor afectación sería especialmente en las pymes y las mipes. Allí sí hay que evaluar muy consensudamente el tema del aumento del salario mínimo. En cambio, el tema del aumento se basa a negociaciones colectivas, normalmente afecta a las grandes empresas. Hoy estamos hablando de sindicatos mucho más grandes. Que ya estamos viendo, que se están viendo en función a los ingresos de esas empresas. Ya cambia la óptica. Pero como usted dice, es una reivindicación, ¿no? Que se ha esperado mucho tiempo. Sí. Y por eso que se escucha que muchos empleados públicos dicen, sí, bueno, no ven el incremento de su sueldo hasta que no haya esta negociación colectiva. Entonces, a veces pueden pasar muchos años y mantienen todavía su sueldo. Estamos hablando incluso de 50, 60 soles máximo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Entre 50, 60 o 70? A 64 soles. A 64 soles. 64. Sí. Lo que pasa es que hay que precisar que este tema económico, como señalé en su oportunidad, es el dinero de todos. O sea, lamentablemente en el tema público estamos hablando no de empresas, sino de impuestos que todos pagamos. Entonces, cada sol que se da... Además, hay algún partido político de izquierda que estaba en contra de este tipo de negociaciones porque señalaban que afectaba a toda la sociedad, ¿no? Si se le da aumento a los trabajadores, se quita un colegio, se quita una aposta. Pero también hay que ser, digamos, empáticos con este tema de trabajadores que no reciben aumentos por mucho tiempo. Claro. Entonces, este tema de negociaciones estatales es bastante importante para ellos. Y estamos hablando de cerca de 800 mil trabajadores públicos. Sí, más o menos. Y este incremento está afecto también a lo que son las cargas sociales, ¿no? Vacaciones, seguros sociales. Todos los que son los beneficios sociales, los beneficios laborales que tienen los trabajadores, van a verse... Este monto lo va a imponer, ¿no? Va a afectar el tema de las gratificaciones, va a afectar el tema de las bonificaciones, de la CTS, todo. Todo aumenta. Doctor, ¿puede haber algún caso en el que algún trabajador diga o puedan expresar, manifestar que no ha recibido este incremento y se va a dar en los próximos meses o esto ya ha debido ejecutarse desde enero? Tengo entendido que ya se ejecutó. Hay trabajadores que... Los trabajadores no sindicalizados, algunos han protestado por haberle quitado de parte de su sueldo el 0.5% para el tema de esta negociación colectiva. Pero tienen que ver que esto les ha beneficiado también a ellos. Entonces, si es que el 0.5% de parte de tu remuneración te va a servir para tener un incremento de entre 50 y 64 soles, entonces está siendo beneficiado. ¿Pero ese descuento también es mensual? No, no, no. ¿Una sola? Ha sido un descuento único para los grandes sindicatos. De repente así hay que entenderlo, ¿no? Claro, tienes que dar algo para el beneficio, ¿no? Y ojalá lo mismo pase en el sector privado. Y un beneficio que va a perdurar, es un derecho ganado y que... Y para siempre. Y para siempre. Ojalá eso también se aplique también en el sector privado. Es importante que en el sector privado pase que hay personas no sindicalizadas que se ven beneficiadas de los aumentos de los sindicalizados. Y en más, la empresa lo hace un poco para quebrar el tema sindical. Entonces, sería bueno también que esto que se establece para el sector público por ley, también sea establecido para el sector privado. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Solo, por favor, a nuestro público, ¿dónde lo pueden encontrar para que puedan de repente tener mucha más información relacionada al tema laboral? Ah, bueno. Cualquier consulta que deseen hacer al estudio jurídico MJ Abogados Consultores. MJ. Abogados Consultores. El teléfono es 997-363-0808. Muy bien. Muchísimas gracias. De seguro que va a ser muy valioso. Además, también están las redes sociales, hay información en estas plataformas digitales sobre el tema laboral. Así que hay que estar informados sobre todo. Primero, sobre los derechos que tenemos los trabajadores frente a una situación de emergencia como la que nos encontramos en estos momentos, producto de las lluvias. Y también sobre el incremento salarial, esto que se ha ganado a través de las negociaciones colectivas para el sector público. Agradecemos a Alan Martínez, abogado laboralista, con nosotros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias.